El Club Deportivo de Remadoras Rosas de Santo Domingo está a puertas de representar a la provincia en una competencia internacional a desarrollarse en Brasil. Es por esta razón que el municipio de Santo Domingo otorgó una subvención a este grupo de deportistas locales. Mujeres que día a día luchan de manera emocional y física, dando una gran batalla al cáncer de mama. Con sentimientos encontrados, nervios y mucha ansiedad, se encuentran las remadoras que tomarán parte de esta competencia deportiva internacional, así lo señaló Rosa Oliva Serrano, presidenta del Club Remadoras Rosas de Santo Domingo, agradeciendo el aporte de la municipalidad y el desayuno con el que compartieron con las autoridades, pero también aseguró que en este encuentro van a representar con el alma y el corazón a la comuna, la provincia y el país. Y estamos súper nerviosas y contentas, tenemos hartos sentimientos encontrados, porque logramos lo que queríamos. Vamos 19 remadoras y vamos a representar con el alma, con el corazón a Chile y a la provincia y a la comuna de Santo Domingo y a todos los que nos quieran acompañar. Para María Gemma Vélez, tesorera y una de las fundadoras del Club Remadoras Rosas de Santo Domingo, esta obra es muy valiosa porque se ha transformado en Remar por la Vida para seguir rescatando a otras mujeres que padecen esta enfermedad del cáncer de mama. Remar por la vida, pararte después de haber visto muy cercana muchas nubes negras, hasta, como dice, la palabra cáncer te la asocias a la muerte, pero gracias a Dios y a la interés de estas mujeres que están acá presentes con nosotras, podemos decir que no, que le ganamos al cáncer. Como un ejemplo de vida y experiencia maravillosa calificó Maritza Hernández Cefarfán, participar de esta agrupación a la que se integró al tiempo de haberse formado y transformándose en su primera preocupación día a día. Y ver la alegría, ver la capacidad de resiliencia que tienen frente a una enfermedad que, como decía Gemita, las botas, para mí fue una experiencia maravillosa y me enamoré del equipo. Entre el 24 y el 29 de octubre de este año se realizará en Brasil este encuentro anual continental de equipos de remadoras, el cual les había suspendido por la pandemia. Para este evento se ha convocado a equipos de toda América y algunos europeos para participar en regatas a nivel competitivo, además de clases, charlas y talleres educativos. Una competencia que está comprometida a la participación de 300 equipos y más de 35 países.